Esta conferencia comenzará a grabarse. Si no se lo estoy reenviando yo de nuevo el link, por acaso. Ahorita se lo mandé. Ok, ok. Muchas gracias, Eric, por tu presentación y tus palabras. Que de verdad nos enorgullece mucho. Bueno, primero que todo, buenos días. Agradecer la invitación a los institutos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Felicitaciones por esta gran iniciativa que han tenido de organizar diversos webinars para los auditores internos. En un mes muy especial, el mes de mayo, el mes de la concientización de la auditoría interna. Y, naturalmente, es destacable la gestión y la labor que han realizado los tres institutos en organizar estas actividades. Un saludo a todos quienes nos acompañan. Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias. Y, bueno, ahora, en esta ocasión, junto a Cristian, vamos a hablar de auditoría ágil. Que es un tema que, naturalmente, concita mucho interés. Y, basado en nuestra experiencia, podemos asegurar que la auditoría ágil es la fórmula para iniciar un proceso de transformación de la auditoría interna que es tan necesario. Y, en esto, quiero recargarlo el porqué es necesario. Hoy, claramente, nos enfrentamos a un nuevo mundo, a nuevas formas de trabajar. Y, en este nuevo escenario que estamos viviendo, naturalmente, la auditoría ágil, como bien lo dijo Erick al inicio, ya no es un deseable, sino que es más bien un deber ser. Junto a Cristian Briones, les vamos a compartir nuestra experiencia de más de tres años trabajando en auditoría ágil. La verdad, yo vengo estudiando el tema hace aproximadamente cinco años y, en general, no hay muchas experiencias prácticas al respecto. En el último tiempo, ya hay algunas experiencias más concretas y una de ellas es la que les vamos a comentar hoy. Con Cristian nos unimos en función de conocimientos y experiencias distintas para tratar de construir un modelo de auditoría ágil para los auditores. Este es un modelo concebido desde la práctica para auditores y construido por auditores. Así que, bueno, nuestra intención, naturalmente, ahora es poder compartir este modelo, un modelo que hemos difundido a través de talleres, cursos, certificaciones y acompañamiento en implementación también. Así que, esperemos que sea de su agrado. Nuestra expectativa es entregarles algunos elementos de lo que es la agilidad y la auditoría ágil en particular. Y, eventualmente, que ustedes se queden con algunos tips que les permitan poder continuar el camino en la agilidad, si es que ya lo iniciaron, o de lo contrario, poder iniciar ese camino hacia la implementación de la auditoría ágil. Ahora lo dejo con Cristian Briones, quien va a continuar y vamos a ir comentando muchos ajustes de auditoría ágil y de casos de éxito. Muchas gracias, Erick, muchas gracias a todos los que están hoy presentes. Les recuerdo, por favor, que los micrófonos idealmente los pueden silenciar. Y, para empezar, si pueden, primero que vamos a contar el día de hoy, que están en los parques, esencialmente, es una manera que voy a hablar, es una manera que tiene que ver con la agilidad y la auditoría. ¿Qué es la experiencia? ¿Por qué? ¿Qué es la agilidad y la auditoría? Exacto. ¿Qué es la agilidad y la audiencia? Bueno, no siento, voy a tratar de hablar encima de quien está ahí hablando. ¿Le puedo pedir, por favor? Disculpa, disculpa, bueno, disculpa. Sandra Calderón, por favor, si puedes apagar el micrófono para poder escuchar la conferencia de nuestros amigos. Por favor, Sandra Calderón. Más pequeña, más alta, más alta. La figura. Si yo me coloco en un círculo, aparecen en dos centígrados. Rene, tal vez nos puedes ayudar. Sandra Calderón, por favor. Y al resto, por respeto a los colegas, pues, estamos muy interesados en sus conferencias y nos pueden ayudar teniendo a sus lados sus micrófonos. Muchas gracias. 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 Quiero pedir, por favor, que ingresen a la página menti.com y utilicen el código 168980. Van a tener una pregunta con cuatro opciones. Pueden marcar más de una. Esencialmente, lo que nos interesa conocer es si tienen en las áreas en las que ustedes trabajan alguna de las necesidades que aparecen ahí. ¿Ok? Por favor, le pido que vayan ingresando. Ya tenemos una persona. Ya tenemos una persona. Y en solo 249. Vamos, vamos. Gracias. Sí, están ingresando rápido. Uy. Esto se mueve. Hasta entretenido. Voy a compartir la presentación en vivo para que puedan ver cómo se va moviendo esto en tiempo real. Si es que se moviera en tiempo real. Ok. Lo movemos desde el otro lado. Bueno, no se asusten. Ese fui yo. Es para poder compartir con ustedes los resultados de esta pregunta. Y es interesante porque las preguntas son cuatro, ¿no? ¿Necesitas hacer más auditorías en el mismo o menos tiempo? Cuando llega el fin de año, tu jefe, si como área lograron hacer, no sé, 120 auditorías, 200 auditorías, te dice el próximo año te felicito, entonces hagamos 100. O más bien te dice, dado que hiciste 120, hagamos 150. En la mayoría de los casos sucede eso. ¿Necesitas promover mejores relaciones con auditados? ¿Necesitas entregar informes relevantes con mayor impacto en menos tiempo, idealmente en tiempo real? ¿Necesitas, por lo tanto, mejorar los tiempos de respuesta? ¿Te gustaría que tus auditados pudieran realmente entender la relevancia de la auditoría y del trabajo que tú estás llevando adelante? Lo más probable es que sí. De hecho, nos damos cuenta que son temas que están surgiendo y que están existiendo en todas las empresas. Son cosas que están pasando. Y eso tiene que ver con un fenómeno que a mí me encanta, que yo de verdad es de las cosas que disfruto hablar, así que voy a estar de no aburrirlo mucho. Que es el famoso mundo de la transformación digital. Este mundo que ya lleva un tiempo largo mencionándose y que lo puede resumir en pocas cosas, ¿no? Muy rápido. La transformación digital tiene que ver con esta industria 4.0, con todas las tecnologías, con todos los cambios tecnológicos que se fueron provocando en los últimos años. Tiene que ver con esta nueva concepción de dónde está la riqueza. O sea, ¿de dónde está la riqueza hoy? Ya no es el petróleo. Basta ver lo que sucedió con el petróleo unas semanas atrás. Hoy día la riqueza está en el conocimiento y por lo tanto nos permite que cada uno de nosotros pueda llegar con una buena idea y un poco de implementación a obtener el sueño que se hizo. Por otro lado, la transformación digital nos ha permitido hacer las cosas que nunca soñábamos hacer. Tener un mundo virtual. ¿Se acuerdan? No sé si alguna vez les tocó estar en un país extranjero con un mapa en la mano y que uno decía para dónde está el norte, cuál es el sur, dónde estoy. Hoy día tenemos aplicaciones que nos llevan de un lado para otro, comprar en tiempo real. Tener reuniones como esta, en que nos juntamos 253 personas en este momento, para poder conversar de un tema que a todos nos interesa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder acompañarnos y crear conocimiento en base a esta información en tiempo real. Y por otro lado, se venía hablando hace ya mucho tiempo de la gig economy, esta tendencia existente en los mercados que tiene que ver, perdón, con que ya las empresas van a dejar de contratar gente a jornada completa, de 9 a 5. Ese tipo de trabajo se está acabando. ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora viene ser especialista en algo, ser muy bueno en algo y cuando te necesiten te llaman y por lo tanto empezamos a poder trabajar además. Hace rato se venía hablando del teletrabajo. De estas obligaciones que nos vimos unidos todo el mundo de un minuto a otro y que por otro lado ha dado muy buenos resultados y con cosas muy complejas, con aprendizaje muy complejo. Yo soy el director del programa de teletrabajo de la Universidad de Chile y la verdad que ha sido una experiencia muy interesante, con mucho esfuerzo. Hemos podido aprender hartas cosas interesantes, pero ciertamente hay una realidad, el teletrabajo llegó para quedarse. Y esta transformación digital, por otro lado, hizo que surgieran desafíos nuevos. Esta globalización provocó que las enfermedades empezaran a transformar en enfermedades mundiales, en pandemias, que se transmitieran con una velocidad realmente larga y muy importante. Las crisis sociales, la gente empezó a darse cuenta de las diferencias y empezó a exigir sus derechos. Entonces estamos pasando de este mundo, de este mundo azul, maravilloso, hiperconectado que teníamos, a este otro mundo, que es un mundo que la mayoría de nosotros ha visto. Es un mundo enfermo, un mundo rojo, un mundo que está complicado. Y en este escenario, entonces, surge la pregunta que tiempo atrás hizo un superhéroe, ¿no? Y que es, ¿ahora quién podrá ayudar? La pregunta es esa. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Desde la perspectiva nuestra, creemos que la ayuda viene principalmente de la mano de un personaje como este. Esencialmente es un pequeño perro, no es que los perros nos vayan a ayudar, pero es un perro que está haciendo ejercicios de agilidad. Y estos ejercicios de agilidad tienen que ver con, esencialmente, una nueva forma de pensar que estamos desarrollando en las empresas. Tenemos que entender que la agilidad significa adaptarnos con metodologías nuevas, con un sistema de aprendizaje nuevo, porque los imprevistos hoy día son un dato de la causa. Y en lugar de luchar contra ello, en lugar de rebelarnos contra los imprevistos, tenemos que tomarlos, tenemos que aprovecharlos y buscar las oportunidades que nos brindan. Entonces, les voy a compartir... ¿Sí? Cristian, al menos a mí la imagen se quedó congelada. No sé si tú has ido avanzando, ¿cierto? En la presentación. Está avanzando más lento. Según yo, los asistentes pueden ver su aplicación y están viendo el marco de la agilidad. Corríjame si no es así, por favor. Sí, está bien. Sí, se ve el marco. Qué bueno, gracias. Permítanme compartirles mi visión de la agilidad. Esta es una definición absolutamente propia y que, por lo tanto, la pueden discutir como quieran, ningún problema. Pero la agilidad es antes que todo un marco mental. Es una forma de pensar distinta. Y esta forma de pensar ha provocado que tengamos que desarrollar una metodología de gestión diferente. Y esta metodología de gestión se basa en aprendizaje y mejora permanente y creativo. Se basa en que el producto final ya no existe. Todos nuestros productos están en constante evolución y van evolucionando la medida que nuestro cliente va evolucionando. Todas nuestras metodologías, por lo tanto, tienen que ir adaptándose a los cambios que surgen. Y esto se hace por medio de la construcción de un equipo ágil. Un equipo que tiene tres características debe ser colaborativo, multidisciplinario y autónomo. Esa es característica que no es fácil de encontrar, que no es fácil de desarrollar y que son tremendamente relevantes. Un equipo que pone al cliente al centro de todo lo que tiene que ser, que entiende que lo importante no es el producto, que lo importante no es el equipo, sino que lo importante realmente es el cliente y lo que él está viviendo. ¿Para qué? Para generar, vuelvo a la palabra mágica, adaptabilidad. Agilidad, entonces, los invito a que lo consideremos como un sinónimo de la adaptabilidad. La capacidad que tienen las empresas por medio de todo este marco que les compartí. De poder hacer frente a los nuevos escenarios y de poder responder para poder generar finalmente innovación. Innovación sin adaptabilidad no es verdaderamente innovación. Puede ser creatividad, pueden ser muy buenas ideas, pero no vamos a innovar porque la innovación implica ser capaz de implementar las cosas que estamos creando. Y no se puede innovar si no hemos generado una cultura de la adaptabilidad. Entonces, ahora sí que se me quedó para hablar. Perfecto. Entonces, la agilidad, muchachos, es un mindset, una forma de pensar. La agilidad es una forma en que nosotros entendemos el mundo, que está descrito en un documento del año 2001 en cuatro valores. Este documento es el principio de la agilidad, el famoso manifiesto ágil, no voy a entrar en mayores detalles, que además permitió definirse en 12 principios aplicables e implementables en cualquier área. Probablemente siempre con cambios, pero en cualquier área. Y que están manifestados muchos marcos y metodologías y modelos de trabajo. Esencialmente acá hay un tema bien importante, porque se van a encontrar con gente que dice, no, mira, yo hice una certificación de Design Thinking, de Lean, de Canvas, de Kanban, de Scrum, de XP, lo que sea. Un montón de metodologías. No, tú lo que hiciste fue una certificación en algo. La agilidad cuesta más porque esencialmente es desarrollar esta forma de pensar que nos permite implementar estos modelos. Cada uno de ellos puede servir, cada uno de ellos sirve en momentos distintos. ¿Por qué usamos la agilidad? Porque nos entrega seis beneficios claves. Uno, pone foco en el cliente. Fundamental, clave. Dos, entiende que la tecnología es necesario e imprescindible usarla, pero no nos basamos en la tecnología, no dependemos de la tecnología. El verdadero, la verdadera ventaja competitiva está en las personas. La agilidad nos permite, por otro lado, crear valores en corto plazo, en forma iterativa. La agilidad nos permite entender el error de una manera distinta a la que veníamos haciendo. Históricamente, el error es castigado en los entornos industriales y empresas. Y cuando hablamos de empresas ágiles, es una empresa que busca equivocarse. Ojo, por favor, equivocarse con cuidado, aprendiendo a equivocarse. Si alguna vez hablamos, hacemos una charla de agilidad, voy a poder comentarles cuáles son las condiciones para poder realmente hablar de error ágil, que son tres, es bien sencillo. La agilidad permite desarrollar el valor desde el equipo, no desde la gerencia, no desde las ideas de los jefes, sino que el equipo es el que realmente construye valor. Y la agilidad, finalmente, permite generar adaptabilidad ante las situaciones del negocio. Entonces, antes uno dice, oye, parece que esto funciona, parece que esto es lo que estamos necesitando en este mundo de tanto cambio y de tanta velocidad de cambio. Sí, y para desarrollarla hay que implementar varios conceptos básicos. Primero, tenemos que aprender a reaprender. Tenemos que asumir que este modelo clásico de para proyectar el futuro tengo que mirar el pasado, ya no sirve. Entonces, surgió este modelo de la teoría de la U, de Otto Schammer. ¿Qué es lo que dice? Dice, si yo realmente quiero entender mi negocio, entender a mis clientes hoy, tengo que descargarme de todo lo que sabía. Tengo que empaparme de consecuencias y de los comportamientos nuevos para entonces empezar a hacer prototipos y construir soluciones. Por lo tanto, volvemos a un modelo de pensamiento iterativo, a un modelo de pensamiento que avanza paso a paso. Tenemos que construir organizaciones nuevas, con equipos empoderados, que toman decisiones, con equipos que son capaces de definir qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Tenemos que entender que nuestro rol pasa de jefe a líder, de el que mandaba al que acompaña en el desarrollo de otros. Tenemos que inspirar, tenemos que desarrollar el equipo, tenemos que enfocarnos como jefes en los temas estratégicos. No tiene sentido día tener jefes haciendo microgestión. Tiene que ser capaz de construir equipos que puedan construir respuestas. El jefe tiene que estar en los temas de arriba. Tenemos que crear, por lo tanto, un nuevo ecosistema, una nueva forma de entendernos que se basa en una cultura nueva. Todo esto no es sencillo, todo esto no es fácil, porque para complicarlo un poco más tenemos que tener un nuevo equipo. Y este nuevo equipo es autónomo, multidisciplinario y colaborativo. Bueno, con todo este escenario, tenemos que construir la realidad de los equipos ágiles. Este es el escenario, por otro lado, no estoy hablando desde la teoría, quiero que lo tengan presente. Estoy hablando desde la práctica. Este es el escenario que funciona hoy en muchas empresas. Que la implementación no es sencilla, pero que la implementación es imprescindible. Porque las empresas que lo hacen son aquellas empresas que empiezan realmente a destacarse. Bueno, ¿y qué tiene que ver la auditoría? ¿O cómo entra la auditoría en este contexto? Déjenme comentarles. Como decía Eladio, nosotros ya llevamos bastante tiempo trabajando. Él empezó a pensar en auditoría ágil hace aproximadamente cinco años. Yo llevo cerca de seis años hablando de auditoría, o sea, hablando de agilidad. Y de repente nos encontramos y nos dimos cuenta, yo por mucho tiempo fui gerente de empresas. Y la verdad que sufrí la auditoría. No voy a decir que la viví, voy a decir que la sufrí. ¿Por qué? Porque no tenía conexión con lo que los auditores estaban viendo. Como gerente, sentía esto. Esto que ustedes ven acá, el principal desafío de las áreas de auditoría es dejar atrás esa sensación de que me están hablando de problemas que pasaron tiempo atrás. Si estamos en un escenario tan cambiante, y llego a una auditoría de tres meses atrás, lo más probable es que yo como cliente diga, esto no me hace sentido hoy. Nuestros clientes hoy día están pensando en otras cosas. Están pensando en su negocio, en la complejidad del mercado. Los clientes hoy día nos están pidiendo otras cosas. Están pidiendo diversificar las habilidades, diversificar las agilidades. Quieren que los auditores sean un asesor estratégico del negocio. Quieren que entiendan mejor la complejidad del negocio, porque los negocios hoy día son tremendamente complejos. Quieren mayor proactividad. Estos no son datos nuestros, por favor. Estos son datos que han ido surgiendo en diversos estudios, muchos compartidos por la asociación internacional. Entonces, este es el desafío que hoy día tienen los auditores. Y en ese entorno empezó a surgir la auditoría ágil. En ese entorno, con el audio empezamos a construir un modelo y dijimos, ¿cómo construimos un modelo desde la agilidad que entienda lo que es realmente la auditoría y que dé respuesta a las necesidades de los auditores, de los directores y de los interesados? Ese fue como el primer desafío. Ya nosotros no hablamos de auditados. Nosotros hablamos de interesados. Esas personas a las que antiguamente les decíamos auditados, pero que ahora tenemos el desafío como auditores de convencer de lo importante de lo que estamos haciendo. Que entiendan la relevancia de lo que estamos trabajando. Y el desafío es de los auditores. Entonces, la auditoría interna ágil es una mentalidad del área de auditoría que se ve para enfocarse en las necesidades de las partes interesadas. Tanto directivos como personas que estamos haciendo la auditoría. Para acelerar los ciclos de la auditoría. Para poder lograr tener más auditorías en menos tiempo por medio del uso de la tecnología y una metodología eficiente. Para poder generar ideas oportunas. Para poder llegar a nuestro interesado con un hallazgo cuando realmente le agrega valor. Para poder reducir el esfuerzo desperdiciado. Para poder generar menos documentación. Esto es auditoría ágil. ¿Cómo se construye la auditoría ágil por otro lado? Es otro desafío muy interesante. Porque lo primero que hay que tener muy claro. La nueva auditoría ágil se basa en una cultura ágil. O sea, no basta una metodología. Ayuda. Es imprescindible. Pero no basta. Esta cultura ágil tiene un tremendo soporte tecnológico. Usamos la tecnología al máximo. Porque esto nos va a permitir usar, por ejemplo, RPA. Usar Analytics. Usar todo tipo de robots. ¿Para qué? Para que los auditores puedan enfocarse en aquellas auditorías en las que realmente agregan valor y construyen valor. Esta auditoría genera desde el cliente. Esta auditoría también apoya al cliente en entregarle dashboard. En entregarle información que sea relevante para ellos. Que sea relevante para el negocio. Eso implica tener que entenderlo. Y finalmente, esta auditoría permite mantener la función de aseguramiento. Es más, desarrollar la función de aseguramiento. Poder desarrollar la función de anticipación en los riesgos. Como utilizando Big Data. Utilizando mucha analítica. Utilizando incluso inteligencia artificial. En este escenario uno dice, ok, estamos construyendo una nueva área de auditoría ágil. Lindo desafío. Yo lo encuentro que es genial. Muy entretenido. Suena más difícil de lo que realmente es. Requiere mucho compromiso. Y aquí es cuando nosotros nos sentamos, construimos, nos equivocamos, aprendimos, iteramos. Hasta llegar a un modelo que nosotros le llamamos el modelo de Scrum de Auditoría. Que es un modelo, como dijo Olavi al principio, realizado por auditores. Bueno, y por mí también. Para auditores. 100%. Tanto así que es el primer modelo que certifica y aprueba una casa de Scrum de nivel mundial. Este modelo nos lo certificó Scrum Manager. Y que para nosotros es un tremendo honor. Porque significa que estamos entregando un producto que realmente cumple las condiciones básicas para poder estar en el mercado. ¿Por qué usamos Scrum? Porque la verdad, como les dije, hay muchos modelos para poder implementar agilidad. Nosotros usamos Scrum, primero, porque es un marco teórico muy bueno, comprobado, para realizar proyectos complejos. Entonces, dado que la auditoría es un proyecto complejo, con muchos interesados, con muchos puntos de vista, definimos que el Scrum era una buena alternativa. Dos. Porque desarrolla equipos autogestionados, colaborativos y multidisciplinarios. O sea, desarrolla y construye equipos ágiles. Que creemos que es el camino. Tres. Porque genera instancias de adaptabilidad. Permite el modelo en sí adaptándose a lo que está sucediendo en el mercado. Incluso en un periodo tan corto como puede ser la duración de una auditoría. Cuatro. Entrega valor en las tres dimensiones de la auditoría. Y cuando es relevante para el interesado. Nos permite entregarle al interesado sus hallazgos prácticamente en tiempo real. Entonces, cuando llegamos con un hallazgo, el interesado realmente le importa. Como era el interesado. Y finalmente, aquí es un modelo probado. Y que cuando está bien implementado, funciona bien. ¿Ok? Esto requiere un profesional auditor con un nuevo perfil. Que sabe de auditoría. Que entiende y usa la tecnología. No le tiene miedo. Que desarrolle habilidades fundamentales. Que desarrolle una nueva forma de conversar. Una nueva forma de ser auditor. Una nueva forma de persuadir en vez de imponer. Una nueva forma de negociar. Una nueva forma de conversar. Es muy distinto. Y finalmente, tiene que ser un profesional que entiende el negocio. Para poder aportar al negocio. Una de las condiciones claves de la auditoría ágil. Es que no solamente nos vamos a enfocar en el riesgo. Sino que también vamos a entender la dimensión de asesoramiento de la auditoría. Como un asesoramiento a la estrategia de la compañía. Entonces, el modelo que nosotros proponemos es un modelo gradual. Hoy día, cualquier empresa está en esta meseta que ustedes ven. Porque es un área que funciona. Y lo que nosotros creemos es que si de un día hacia otro hacemos un cambio de switch. Lo más probable es que tengamos un tremendo conflicto. Entonces, nuestro modelo es más bien un modelo que va entrando a la empresa de a poco. Es un modelo que cuando llega a un punto de intersección. Realmente nos permite decir, sigamos construyendo y vayamos eliminando la auditoría tradicional. No es de un día para otro. Es un modelo gradual. Es un modelo pausado. Pero es un modelo que nos va a permitir, esencialmente, mejorar el clima. Mejorar los resultados. Alinearnos con nuestros clientes. Esencialmente, responder a estas cuatro preguntas que hicimos al principio. ¿Cómo hacerlo? Buena pregunta. Yo creo que es cómo hacerlo para nosotros. El modelo con que nosotros trabajamos parte siempre poniéndole interesado al médico. Hacemos diagnósticos de los procesos. Diagnósticos de las competencias. Diagnósticos de los estilos de liderazgos. Y desde ahí, construir con el cliente cuál es la mejor metodología. Cómo vamos a adaptar la metodología para lo que él necesita. Cómo vamos a trabajar con los líderes. Cómo vamos a desarrollar habilidades nuevas. Cómo vamos a desarrollar competencias nuevas. Cómo vamos a transformar jefes en líderes. Y trabajamos con los equipos, finalmente. La verdad, quizás viene en paralelo. En cómo construir estas nuevas competencias. Todo esto lo hemos podido desarrollar presencial, a distancia, semipresencial. De manera tal de poder estar acompañando equipos en diferentes lugares de Latinoamérica. Con muy buenos resultados. Pero estas son las tres eventos básicos. No podemos olvidarnos de ninguno de ellos. Entonces les voy a pedir, por favor, que respondan a la siguiente pregunta. Nuevamente, en Menti. ¿En qué debemos poner foco para desarrollar la auditoría? Que pongan desde uno hasta cinco. Si es que tiene poca relevancia. Por ejemplo, enfocándose en relacionamiento con interesados. Mucha relevancia si tiene cinco. O sea, ¿dónde están los temas por los que deberíamos empezar a trabajar para cada uno de ustedes? La idea es que esto sea una información que de alguna manera a ustedes les pueda servir. Es decir, que ustedes puedan quedarse con ella y llevarla hacia adelante. Ah, ¿verdad que tengo que compartirles la otra pantalla? Por eso es que no lo están viendo. Muy buen detalle. No tengo nadie adentro. ¿Qué pasó? Código 168980. La segunda pregunta, por favor. ¿Me repites el código, por favor? 168980. ¿Dónde está? Déjenme ponerte, estoy poniéndolo un bonito nombre. Me va, así quedan más intrigados. Bien. Disculpa, estamos viendo tu pantalla y la del señor Eladio y te volvemos a ver a ti y volvemos a ver el señor Eladio. ¿Hay alguna forma de que se pueda ver eso? Gracias. O sea, solamente a ti y a la presentación. Vamos, vamos. Sí, hay una forma. Si yo no me equivoco en poner lo que tengo que poner, ahí está. Ahí va. Ahí sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya, perfecto. Mira tú qué interesante, porque la verdad que está bastante claro. Por un lado, la primera pregunta que hicimos al principio, nos dimos cuenta que responden las cuatro necesidades básicas de la serie de auditoría. Son cosas que hoy día todas las áreas de auditoría necesitan. Y por otro lado, nos damos cuenta con estas preguntas que es necesario empezar a trabajar en las cuatro dimensiones que nosotros por lo menos definimos como claves cuando uno quiere implementar un área y una cultura ágil. Sí, enfocarnos y relacionarnos de una manera distinta con el interesado. El gran desafío es cómo hacemos que esté interesado. Desarrollando nuevas metodologías. No porque las que, y en esto quiero ser bien claro, no porque las que usamos estén malas, sino que porque no necesariamente, como están hoy día, responden a los requerimientos del negocio, del mercado y de las industrias. ¿Apoyar a los líderes? Bueno, ninguno de nosotros pasó por una clase en la universidad, estoy casi seguro, de cómo construir trabajo de equipo. Cómo persuadir eficientemente. Y si lo pasamos, era un electivo por ahí. Yo recuerdo que en el MBA, por primera vez tuve clases de estas mal denominadas habilidades blandas, que nosotros le llamamos habilidades fundamentales. Realmente empezó a hacer este clic y este cambio. Y como siempre, formar equipos colaborativos. Los seres humanos no trabajamos en equipo por definición. No lo es natural. Aprendemos a hacerlo. Y esto realmente requiere un desafío. Bueno, muchas gracias. La verdad que es bien fuerte el resultado, así que mi invitación, muchachos, es a que lo desarrollen. A que se propongan, impongan el desarrollo de las metodologías ágiles, porque parece ser bien necesario. ¿Qué es lo que hemos logrado con esto? Implementar la adaptabilidad, por una parte. Hemos logrado que los equipos ágiles, los equipos de auditoría, tengan el concepto de consideración de valor. Hemos logrado resultados cuando realmente sirven. Y hemos logrado mejora de tiempos. Entonces, la verdad funciona. No hay recetas mágicas. No hay una solución única. Es indispensable conocer la cultura de la empresa. Es indispensable hacer este diagnóstico previo para poder realmente adecuarnos la realidad de la empresa a la realidad de lo que se necesita. Y poder identificar la mejor metodología. Mi participación llega hasta acá. Les agradezco mucho la paciencia. Los invito a seguir desarrollando. Y les queremos contar con el audio un caso de un tremendo éxito que hemos tenido, que ha sido liderado por él. Adelante, estudios. Me voy a silenciar para no moverse. Gracias, Cristian. Mira, dada la gran cantidad de asistentes a este webinar, bueno, naturalmente se han producido algunos problemas técnicos. Y yo no estoy siguiendo en línea la presentación, pero Cristian va a ir avanzando y yo voy a ir comentándolo en función de la presentación que yo tengo en mi equipo. Para que no tengan ningún problema al respecto. Bueno, en cuanto a la implementación, quiero comentarles primero que todo lo que es el Banco de Chile. El Banco de Chile es uno de los principales bancos del país. Es un banco privado. Tiene aproximadamente 14.000 colaboradores. Y el equipo de auditoría está compuesto por 100 profesionales. Bueno, ahí ustedes pueden visualizar las funciones y áreas como estamos organizados. Pero quisiera destacar que más allá de lo tradicional, hay niveles de especialización en áreas que son muy sensibles hoy en día. Uno de ellos es la ciberseguridad, la auditoría continua y Analytics. Bueno, y todo esto bajo un paraguas que es una metodología que es Agile. Siempre es bueno comentar un poco de la estrategia. En general, a los auditores no siempre conocemos la estrategia, ni tampoco siempre la tenemos presente en nuestra función. Y siempre deberíamos partir de ahí, de la estrategia de la compañía y de ahí elaborar nuestros planes. En este caso, la estrategia del banco es el cliente en el centro, eficiencia y productividad, compromiso con el país. Y dentro de ello, un eje transversal que es la colaboración. Y esta es la palanca perfecta para implementar la autoridad Agile. Y la colaboración es un aspecto fundamental para poder aplicar la agilidad. En la lámina siguiente se muestra un poco cuál ha sido nuestro camino, nuestra ruta en los últimos cinco años. La autoridad interna del banco, con algunos logros bien significativos, como la implementación de un GRC, auditoría continua. Logramos la certificación de la función de auditoría interna. Es decir, estamos con un sello de calidad respecto de cómo ejecutamos nuestra función. Y ya desde el 2008 en adelante, comenzamos seriamente a trabajar en el proyecto Agile. Y el 2019 ya full implementado. Y en continua mejora en este proceso. Acá comentarles que después de ya casi 13 años de aplicar Agile, nos hemos encontrado con unos resultados de verdad increíbles, muy positivos. Y nos ha traído muchas satisfacciones, no sea al interior del banco, como también hacia afuera, con quienes, compañías con las cuales hemos ido compartiendo esta experiencia. Y que de alguna manera nos hemos transformado en una especie de referencia para que otras compañías puedan seguir en el mismo camino. Bueno, la agilidad se vive y hoy día que estamos en teletrabajo, sin duda para nosotros fue fundamental el haber estado trabajando bajo metodología Agile. Esto nos ayudó un montón, dado que el equipo completo está trabajando desde casa y eso ha implicado un desafío mayor para todo el mundo. Pero en nuestro caso, el haber tenido la auditoría Agile nos facilitó enormemente el desarrollo de nuestra función. Luego nos planteamos cómo partir, cómo seleccionar un equipo, cómo definir un modelo. Y acá planteamos algo que yo creo que es bastante innovador. En el sentido que por lo general cuando se quiere abordar un proyecto, son los gerentes, los jefes. Los que definen el qué hacer y cómo hacerlo. En nuestro caso, decidimos hacerlo distinto y decidimos partir desde abajo hacia arriba. Es decir, incorporar auditores de las distintas áreas y que eventualmente trabajaran y nos propusieran un modelo en base a ideas y propuestas innovadoras. Esa es la clave. ¿Cuál era la idea de esto? La idea era hacerlos partícipes del proyecto, de que saltara a luz toda su creatividad y en función de eso poder co-construir un modelo. Que es el modelo que está actualmente vigente y que en el cual Cristian nos apoyó fuertemente a co-crear este modelo de auditoría Agile para los auditores. Y ahí hay un elemento importante. El equipo con el que partimos fue sin jefes. Lo cual, sin duda, es algo que no estuvo exento de dificultades, como ustedes comprenderán. Los jefes no estaban felices de no ser incluidos inicialmente en el proyecto. Pero fue una decisión y fue una decisión, vista a la luz del tiempo, acertada por cuando los auditores expresaron sus ideas libremente y fueron plasmadas de una u otra forma en este modelo. Y luego las jefaturas se incorporaron y pudieron hacer sus respectivos aportes como corresponde. En cuanto a los objetivos de la agilidad, nos los planteamos desde el punto de vista de los dolores o problemas que tenemos habitualmente los auditores. ¿Cuáles son ellos? Por un lado, que no tenemos una visión integral de los riesgos, que no somos oportunos en los entregables, que nuestras planificaciones son rígidas y no siempre van recogiendo oportunamente los riesgos emergentes. Y que la comunicación no es de las mejores, ni en el equipo, ni menos con todos los interesados que participan en un proceso de auditoría. Es por ello que nosotros nos fijamos en esos objetivos, subsanar esos problemas y esos dolores, implementando la auditoría. Algunos factores críticos de éxito que quisiera compartir con ustedes. Yo creo que uno de los esenciales es el estratégico. Insisto en el tema de que nunca debemos perder de vista la estrategia de la compañía. Y hoy en día, la mayoría de las empresas están, o al menos están pensando, un proyecto de transformación digital. Y esa es la mejor palanca que como auditoría podemos tener para iniciar un proyecto de implementación de auditoría ágil. La auditoría ágil tiene que estar absolutamente alineada a la estrategia de la compañía. Por tanto, es esa la palanca que nosotros tenemos que utilizar para echar a andar un proyecto de este tipo. Bueno, siempre para el cómo partir, el cómo partir un proyecto surge en dudas del cómo y lo inicio. En nuestro caso, decidimos partirlo con un MVP, tener un mínimo producto viable. Y ese mínimo producto viable era seleccionar dos células, dos equipos, que en el fondo pudiesen aplicar este modelo ya construido en dos auditorías. Y de ahí, seleccionar y obtener los aprendizajes necesarios, hacer las correcciones del modelo y poder desplegar ese modelo corregido hacia el resto de las áreas y el resto de las auditorías. Y eso fue lo que hicimos. Partimos inicialmente con dos células y los resultados fueron mejores de lo esperado. Pero, naturalmente, el modelo sufrió algunas modificaciones y continuamente es revisado y va siendo mejorado. Pero fue el punto de inicio que fue un convencimiento total de que era la decisión correcta y de ahí en adelante ya jamás paramos. Un tema relevante es la infraestructura física para efectos de poder apalancar mejor un proyecto de este tipo. En la imagen se puede visualizar nuestras oficinas como eran antes, que es la foto de la izquierda. Y ahí pueden ver que es bien oscuro, muy poco iluminado, estaciones de trabajo individuales que no facilitan en lo absoluto la colaboración entre los auditores. Y a la derecha es el hoy, el cómo nos encontramos hoy y hay un cambio notable en el cual hay espacios abiertos, mesones donde están instalados los distintos equipos de trabajo, donde pueden interactuar, donde pueden comunicarse abiertamente, donde el uno sabe exactamente lo que está haciendo el otro. Hay una imagen donde está el equipo haciendo el daily. Ya vamos a comentar algo a qué se refiere el daily. En las murallas se pueden visualizar cuáles son los valores del manifiesto ágil que construyó el equipo y cuáles son los elementos que nos identifican. Ahí se puede visualizar algunos de ellos que en el fondo es que somos ágiles y nos caracterizamos porque somos optimistas y alegres, disfrutamos, colaboramos, lo pasamos bien, etc. Esto es una palanca fuerte para apoyar un proceso de implementación de auditoría ágil, el contar con elementos visuales que ayuden a la colaboración y al trabajo en equipo. Continuando y comentando algunos elementos del modelo, que dado el tiempo no vamos a poder profundizar mucho en ellos, pero la idea es entregar algunos elementos esenciales. Y el modelo propuesto que les comentaba Cristian, este es un modelo referencial del que desarrollamos con Cristian hace algún tiempo. Esto ustedes lo pueden encontrar, está documentado en un paper, ahí encontrarán el link donde pueden acceder, que está en la página del Instituto de Auditores de Chile. Y bueno, este modelo es un modelo base y sobre el cual nosotros sugerimos que cada organización pueda adoptar y adaptar su propio modelo de agilidad. Cristian lo dijo, no hay recetas mágicas, pero sí en la medida que tú puedas contar con una base o un modelo referencial, tú puedes realizar una adaptación en función de las particularidades propias que tiene la organización en las cuales ustedes trabajen y puedan desarrollar un modelo que les haga sentido y que puedan aplicarlo. Y puede que inicialmente no sea necesario que comiencen con un modelo integral, con un modelo full, sino tal vez pueden comenzarlo a aplicar en forma parcial, identificando algunas prácticas y herramientas ágiles que les permita iniciar el camino hacia la agilidad. En este modelo están las etapas, eventos y roles. Un elemento esencial son las etapas. Acá dejar súper claro que en la auditoría ágil las etapas tradicionales, que pueden ser tres o cuatro dependiendo de cómo lo tengas definido, no son etapas en cascada. No tienes que esperar a que termine una etapa para comenzar la otra. Acá las etapas se tienen que traslapar unas con otras de tal forma de generar la colaboración, generar la mejor oportunidad en la entrega y también la identificación de impedimentos que te surjan durante la revisión. Acá la iteración dentro de un sprint y dentro de una auditoría es fundamental. Fundamental. Bueno, este modelo contempla etapas, eventos, roles. En cuanto a roles, voy a comentar rápidamente algunos de ellos. Bueno, el Product Owner. El Product Owner es quien tiene la responsabilidad de representar al comité de auditoría y al directorio y velar por el valor de la auditoría. El valor de la auditoría es un elemento esencial que siempre debemos tener presente. El Product Owner, en general, es el gerente de auditoría, el director ejecutivo de auditoría, que es quien se relaciona con el comité de auditoría o el directorio. Los stakeholders, bueno, el directorio, el comité de auditoría y otros terceros que interactúan con el proceso de auditoría. Y los interesados son, bueno, a quienes les tenemos que dar valor a la auditoría. Ellos deben percibir un valor de la auditoría que nosotros estamos entregando. Ellos ya, como lo dijo Cristian, no son los auditados, son los interesados. Es decir, ellos se tienen que interesar en lo que nosotros como auditores les queremos entregar. Y esa entrega se tiene que transformar y se tiene que tangibilizar en un valor. No solo en un reporte, no solo en una opinión, sino que en un valor adicional. El otro rol y uno de los roles más importantes, diría yo, es el rol del Scrum Master. El Scrum Master compra un rol clave, es el responsable de la auditoría, es quien de alguna manera articula y se relaciona tanto con el Product Owner como con el equipo. Y puede ser un jefe, puede ser un auditor, es un rol, no es un cargo. Por tanto, este es un aspecto muy relevante a tener en consideración que el Scrum Master es quien más se tiene que formar en este nuevo rol. Y en este nuevo rol es que en el banco lo que hicimos fue trabajar fuertemente en la formación de ya sea los jefes o auditores que asumían este rol de Scrum Master. Y en ese sentido lo formamos formalmente mediante el programa de certificación Scrum para auditores que desarrollamos en conjunto entre IEA y Chile e INNOVA-IAI. Bueno, y finalmente el equipo de auditoría. Bueno, el equipo de auditoría es, como decimos en Chile, el que hace la pega. Son los que realizan la auditoría. Acá la idea es que sean equipos de una cantidad de auditorios razonables, de dos a tres, cuatro, dependiendo naturalmente del tipo de organización que tengan. Y en cuanto a las etapas, en cuanto a las etapas, una de ellas es el inicio de la auditoría, que es la determinación del alcance o el scope. Y acá lo importante es, por un lado, no tan solo contar con la información de los procesos y de los riesgos, sino que también la información del negocio. Lo más importante para poder tener una opinión de un proceso es conocer el negocio. Conocer, en la medida que tú conozcas el negocio, los procesos, riesgos y controles, naturalmente vas a tener todas las chances de poder hacer un trabajo de mejor calidad. Y acá un elemento esencial que quiero destacar. Por lo general, la auditoría se propone el objetivo, la auditoría tradicional, se propone el objetivo de evaluar riesgos y controles, de evaluar el diseño y la efectividad de los controles. Por aquí surge un elemento muy importante, que es que tenemos que considerar que esos controles estén relacionados o ayuden al logro de los objetivos de la compañía. Es decir, finalmente, a la estrategia. Tiene que haber un link directo entre el desarrollo de nuestra función, de lo que estamos auditando, cuáles son los objetivos de negocio y cómo esos están relacionados a la estrategia. De ahí el concepto de aseguramiento, que es lo tradicional que tenemos que hacer los auditores, y el valor al negocio. En la segunda parte, el valor del negocio, es donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para de verdad agregar mayor valor y que ese mayor valor sea percibido por todos los interesados. Ese es el tremendo desafío que tenemos los auditores. Continuando con la etapa, hay ciertas herramientas que se utilizan, como el tablero Kanban, el Daily, el Burn Down, que en el fondo son herramientas muy útiles para efectos de medir el avance de la auditoría y la ejecución de éste. Vamos a comentar brevemente algunos de estos de que estamos hablando. El tablero Kanban. El tablero Kanban es un tablero idealmente físico, en el cual se pueda plasmar todas las tareas y actividades que tiene asignado el equipo y que tú puedas ir reflejando en él el cual es el avance de la revisión. Lo relevante acá es que este tablero esté visible para todo el equipo, que se actualice diariamente en qué están cada una de las tareas diarias y que cada uno de los auditores, en el fondo, pueda saber en qué está el otro, pueda apoyarlo, puedan compartir opiniones y eso se hace a través del Daily. Acá, en este tablero inicial, hay una serie de actividades que están definidas a realizar. En la lámina siguiente se visualiza cómo las tareas se van moviendo en el transcurso y ejecución de la auditoría hasta que todas naturalmente llegan a un estado determinado. Este es un tablero referencial y el cual se puede adaptar e incluir los elementos que ustedes consideren necesarios y que les hagan sentido para tener una buena herramienta de gestión. El Daily tiene tres pasos o tres preguntas que se debe hacer el equipo. El Daily es diario. Se tienen que consultar entre unos y otros qué fue lo que hicimos ayer, qué es lo que haremos hoy y si tenemos algún inconveniente o algún impedimento que no nos permita seguir avanzando. Esto es súper importante cumplir con este rito y que los tres o cuatro auditores quienes conforman el equipo lo realicen frente al tablero. El Daily es diario, tiene que ser de pie y dura solo 15 minutos. Acá lo relevante es que nos focalicemos en lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer, si hay problemas que solucionar y no desviar la atención en otros aspectos que en definitiva no nos van a aportar en esta instancia. Insisto, es una actividad que tiene que realizarse diariamente. Hoy día, naturalmente, estando en teletrabajo, no podemos realizar un Daily físico y todo frente al tablero, pero se puede hacer de todas maneras. Les comento que lo que hemos estado realizando nosotros es utilizando la tecnología. Nos conectamos por Teams en una PPT, tenemos el tablero Kanban reflejado y vamos moviendo las actividades y el Daily se realiza conectado todos por Teams y es como si estuviesen presencialmente. Es un Daily virtual que funciona e inclusive en los últimos Daily hemos estado incorporando herramientas como Jira, por ejemplo, que te permiten tener automatizado todo el proceso del Kanban y el Burn Down, que el Burn Down es una herramienta súper importante para medir el avance, pero el avance desde el punto de vista de cuánto me falta para llegar a la meta, no de cuánto llevo. Es una tremenda herramienta que nos ha ayudado mucho también. Entonces, el Kanban y el Daily se pueden hacer y se pueden hacer en forma virtual y hay herramientas muy, muy buenas que te ayudan en esa labor. Y continuando con las etapas encontramos la etapa de entrega y aprendizaje y acá comprende el entregable que es finalmente el informe de auditoría, algo que siempre tiene que estar presente y de alguna manera es el entregable más relevante hacia los interesados. Acá en el informe de auditoría tratemos de que sea un informe ejecutivo. El desafío es tener un informe ejecutivo de una página, de un slide donde se refleje lo que se hizo, lo que se encontró y cómo se van a solucionar los problemas y idealmente eso esté en todos los formatos disponibles. En el caso nuestro lo tenemos en formato mobile de tal forma de que en un slide visto en el celular te encuentras con toda la información que tú requieres para formarte una opinión del resultado de una auditoría. Y bueno, la información anexa se adiciona naturalmente para cuando se requiere mayor información pero en el fondo tiene que ser ejecutivo. Los informes tienen que estar siendo pensados en el interesado y el interesado principal en este caso es el comité de auditoría y es por ello que tiene que ser un informe enfocado en lo relevante y en las soluciones más que en los problemas. Ese es otro desafío que tenemos los auditores de no solamente llevar problemas a los comités sino que de las soluciones e idealmente llevar los temas ya resueltos. Ese es un deseable también. Y bueno, dentro de esta etapa está la retrospectiva y el aprendizaje que es analizar como equipo qué hicimos bien, qué cosas podemos mejorar de cara a las próximas revisiones, al próximo sprint o la próxima auditoría y esta es una actividad que debemos realizar al término de cada revisión y es una instancia en la cual el equipo comenta abiertamente el cómo lo hicimos, qué hicimos bien, qué podemos mejorar y de eso aplicarlo inmediatamente en la siguiente revisión. En cuanto a aprendizaje de nuestro proceso de implementación, por un lado naturalmente la comunicación ha mejorado notablemente entre los equipos y también con los interesados. Tenemos una visión mucho más integral de los procesos y para ello ha sido fundamental el trabajar con equipos multidisciplinarios, con distintas especializaciones dentro del equipo y con la participación activa de los interesados durante el transcurso de toda la auditoría. Y finalmente la adaptabilidad de los cambios que naturalmente hoy en día lo necesitamos más que nunca y producto de ello es lo que les comenté anteriormente respecto de que en modalidad de teletrabajo la auditoría ha funcionado perfectamente bien y ha solucionado un montón de inconvenientes que hubiésemos tenido de no estar trabajando con esta metodología. Esos son aprendizajes que hemos tenido. Finalmente un comparativo que hemos preparado en función de la experiencia en términos de la auditoría tradicional, la auditoría Agile que es una consulta y pregunta que siempre surge ¿cuáles son las diferencias entre cómo yo lo hago hoy y cómo podría hacerlo, qué ganaría, cuáles serían los beneficios de tener auditoría Agile? Acá hay varios, voy a centrar en un par de ellos. Uno, el plan. Pasamos de un plan estructurado rígido a un plan dinámico y flexible, un plan que antes de las contingencias teníamos establecido que el plan lo revisamos cuatrimestralmente y eso era muy bueno pero hoy con los riesgos emergiendo día a día naturalmente el plan es revisable prácticamente todos los días. Definitivamente ya no tienes un plan. El plan es solamente una referencia y lo que tienes que hacer es ir analizando los riesgos emergentes y anticipándote idealmente a todo lo que va a ocurrir sobre todo en la época que estamos viviendo. Entonces olvidémonos de un plan a tres años olvidémonos de un plan anual el plan se va haciendo en el día a día y en función de los riesgos que emergen. Bueno, equipos naturalmente de los equipos son multidisciplinarios y autoorganizados en el avance en lo tradicional tienes un monitoreo por lo general en función del cumplimiento de las etapas de la auditoría en cambio en la auditoría ágil el monitoreo es diario mediante el uso de los tableros Kanban mediante la ceremonia del daily donde en esa instancia vas identificando cuáles son los impedimentos y solucionándonos inmediatamente. Y en cuanto a la entrega e informe bueno por lo general acá tenemos un grave problema en los auditores que entregamos conclusiones resultados solamente cuando terminamos el trabajo en cambio la auditoría ágil las entregas son relativas incrementales son oportunas podemos compartir esa información con los interesados oportunamente de tal forma de obtener los planes de acción el ideal es que esos planes de acción tengan grados de implementación al momento de presentarlos oficialmente en el comité y la forma de presentarlos es en cuanto a informe mucho más ejecutivo como les comentaba anteriormente y otro elemento importante es el desempeño cómo medimos el desempeño de los equipos lo hacíamos una vez en el año dos veces en el año cuánto mucho bueno acá tenemos toda la información para entregar un feedback constante en cada trabajo en cada auditoría y bueno la retrospectiva cumple una labor fundamental en ello es una comparación que les puede ser de utilidad bueno algunos mensajes finales respecto de de elementos que son en nuestro para aplicar la auditoría y el uno de nos tenemos que olvidar de un jefe tradicional y acá los jefes que 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 me escuchen no les va a gustar ni a los auditores tampoco pero en la realidad adicional que revisar se requiere un jefe y facilite el proceso de la auditoría que sea cercano que participe activamente de principio a fin en la ejecución de la auditoría y por su parte se quiere o se requiere un auditor que sea proactivo que no espere instrucciones sino que busque soluciones y que se empodere que tenga mayor autonomía es decir los roles cambian notablemente y aquí hay un concepto importante que es el que nuestras organizaciones por lo general son bien jerárquicas y la verdad que eso no ayuda a aplicar la agilidad tenemos que transformar nuestras organizaciones en organizaciones más planas menos jerarquía mayor autonomía los jefes tienen que ceder su espacio de poder y los auditores tienen que empoderarse más tremendo desafío pero se puede y acá hay un elemento importante la confianza la confianza es la clave para que lo anterior tenga el resultado deseado otro mensaje cuestionemos cuestionemos todo lo que hoy día hacemos y eventualmente cuestionemos si agrega valor o es una simple burocracia dentro de nuestros procesos de auditoría no porque siempre lo hemos hecho de una determinada manera quiere decir que esté bien o que no se puede hacer mejor realmente cuestionar los procesos actualmente realmente realmente tu mensaje que dice si quieres sentirte suficientemente talentoso para poder hacer algo nunca lo harás en lo personal es un mensaje que encuentro muy potente que en definitiva acá llama a la acción llama a atrever llama a olvidar ciertos paradigmas y acá la invitación que les extiendo a cada uno de ustedes es atreverse a explorar algo distinto a vivir la agilidad a aplicar la agilidad porque de verdad los resultados que se pueden tener de cara al equipo y de cara al negocio de cara a los interesados son sustancialmente mejores y mayores a los que tenemos hoy como una autoridad tradicional lo que se espera de nosotros lo que se espera de nosotros como auditores es agregar más valor se puede hacer distinto puede hacer mejor podemos podemos hacer con la autoridad y el trabajo más felices en la ejecución de nuestro función así que la invitación se extendía a iniciar el camino hacia la agilidad y profundizar si ya lo iniciaron por mi parte muchas gracias por escucharnos atentamente y bueno Cristian te dejo para que continúes con el cierre de nuestra presentación muchas gracias muchachos bueno yo creo que la verdad que vamos cerrando definitivamente yo creo que para que se queden con algo de lo que yo les dije hoy día estamos viviendo una nueva realidad de entornos muy cambiantes de hecho ahora hablamos de los ambientes caóticos una mezcla entre caos y orden que es donde está metida la gestión ¿por qué tiene que estar ahí? porque es ahí donde realmente se puede generar la innovación entonces el desafío es construir ambientes caóticos o convivir con estos ambientes dejando espacio a la innovación dejando espacio a los equipos dejando espacio a la creatividad dejando espacio a las mejoras que vienen de adentro con herramientas sencillas estuve mirando algo las preguntas hay mucha preocupación por el costo no es caro porque lo más difícil no es la cantidad de herramientas y de metodología a implementar sino que lo más difícil es cómo cambiamos el mindset de nuestro equipo se puede implementar de a poco yo siempre recomiendo partir muy de a poco pero utilicen herramientas sencillas no caigamos en la tentación clásica de que tengo que tener un sistema world class porque eso es la única posibilidad de que esto realmente funcione no basta una pared algunos post-it y algún grado de conocimiento y se puede empezar a trabajar la mirada que tiene la auditoría y esto yo lo reconocí recién cuando empecé a trabajar con auditores tienen ustedes esta posibilidad tienen mirada de altura ustedes son capaces de mirar todos los procesos todos los proyectos desde arriba entendiendo el problema general cosa que la persona que está trabajando en el día a día el interesado no ve entonces acompañen en esta propuesta de valor que os lava el labio porque el objetivo es llegar a la cumbre y es llegar como un solo equipo la mayoría de los equipos que trabajan o que desarrollan andinismo no llega el equipo entero a la cumbre llega uno o dos representantes pero todos sienten que estuvieron ahí porque sin esa persona sin esa persona que se quedó abajo sin esa persona que les acompañó sin esa persona que les dirigió y les llevó el peso no habrían podido el éxito se logra solamente en equipo y el requisito clave para poder hacerlo de verdad así de todo corazón es aprender a estar cómodo en la incomodidad estamos en un mundo en que debemos estar cómodos en la incomodidad porque es ahí donde la magia sucede es ahí cuando salimos de nuestra zona de confort donde realmente los cambios empiezan a surgir y aparecer con fuerza la invitación es esa de verdad cuentan conmigo con el adiós 100% estamos siempre disponibles tenemos nuestros LinkedIn a los dos nos encanta lo que hacemos pero el gran desafío está en ustedes son ustedes los que tienen que dar los pasos son ustedes los que tienen que seguir adelante en lo personal les agradezco mucho mucho la invitación una vez más yo digo que yo me siento como un hijo adoptivo de la auditoría y gracias quedo disponible para las preguntas gracias cristian gracias el adiós como lo dijimos al principio esta charla iba a generar una gran expectativa y eso se puede ver en la cantidad de preguntas que nos han dado nuestros colegas auditores realmente pues es muy grato ver que estamos en una gran necesidad de cambio y conocer su experiencia es muy muy importante una de las preguntas que creo que resume varias de las que nos acaban de enviar es ¿cómo podemos profundizar en la auditoría ágil y en la innovación en auditoría? ¿cómo podemos profundizar? ok mira este es un camino que hemos recorrido por algún tiempo y yo creo que es un camino que todos tenemos que tomar y es urgente hacerlo ya Cristian lo ha comentado nos encontramos hoy día en una situación en que nada va a hacer lo que era antes y eso implica tremendos desafíos para todos nosotros y más aún en el mundo de la auditoría que por lo general la auditoría siempre va un paso atrás del negocio y no podemos ir un paso atrás tenemos que ir al mismo paso o inclusive un paso adelante y ese es el tremendo desafío que tenemos el cómo profundizar en esas en esas materias son o sea tenemos nosotros algunas algunas herramientas y programas que podemos compartir con ustedes si quieren si están interesados en seguir profundizando en esto uno de ellos es el para autoridades que tenemos un programa de certificación para auditores que está en modalidad virtual es el único programa de certificado de auditoría ágil que existe hoy día ahí Cristian me podrá complementar pero me parece que tenemos alrededor de 200 auditores certificados en la región lo cual es un tremendo número el interés el interés ha sido creciente y también tenemos un programa que en el fondo reúne otras disciplinas que es un programa denominado diplomado internacional de auditoría interna 4.0 que en el fondo ahí hay un módulo específico para abordar todos los temas de agilidad y donde se muestran varios casos de éxito de cómo comenzar y cómo aplicar la auditoría ágil Cristian si quieres complementar si yo desde la perspectiva mía te diría que lo primero que tienes que hacer si quieres realmente entrar en este mundo es antes de pensar en la auditoría ágil cómo profundizamos en la auditoría ágil es empieza por la agilidad empieza a conocer la agilidad a entender la agilidad cuando yo empecé la verdad que empecé certificándome con Scrum después me fui certificando en varias cosas y después de un tiempo logré descubrir que la agilidad era mucho más que las metodologías segundo experimenta no le tengan miedo a equivocarse equivóquense rápido equivóquense barato por favor y aprendan de las equivocaciones las equivocaciones y el error en auditoría o sea en agilidad tiene la gracia de aprender en cada interacción acompañarse del que sepa yo siempre digo todo a mí mis alumnos y muchas veces a mis clientes saben que lo puedes hacer solo pero te vas a equivocar más veces uno puede regalarle a un niño una bicicleta y después de muchas caídas muchos intentos va a ser capaz de aprender o puedes ponerle una rueda auxiliar e ir acompañándolo en el proceso y cuarto hay que estudiar hay que estudiar hay que aprender hay que ver experiencias hay que conocer experiencias esencialmente es eso es empaparse de lo que es la auditoría atreverse a probar atreverse a innovar y aprender perfecto muchas gracias por ahí también nos preguntaban dónde podemos obtener información de estas certificaciones que nos comenta Eladio ah mira en la presentación al final hay una lámina donde está está nuestro correo así que nos escriben y ahí les proporcionamos la información que 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 perfecto voy a hacer un anuncio aquí que el instituto del salvador nos está comentando que hoy a partir de las 5 de la tarde en su canal de youtube va a estar subida la esta presentación entonces para que podamos volver a verla o compartirla con algunos otros colegas que no hayan podido asistir porque el cupo se llenó completamente voy a tratar de hacer una pregunta unificando varias porque como bien decía cristian hay dudas acerca del presupuesto de cuánto cuesta la implementación de cómo administraste el proyecto con el comité de auditoría y la junta directiva también pues si pudieras tratar de de sintetizarlo ahí también cómo administraste el tema del marco para la práctica al implementar la auditoría agil entonces te dejo ese bombardeo de preguntas para ver si las puedes combinar ahí juntamos varias gracias Eric voy a partir por la segunda que es el tema de de cómo de alguna manera es compatible la auditoría agil con el marco profesional de la auditoría interna o las normas porque surgen muchas dudas al respecto y la verdad es que es absolutamente compatible si uno lee en detalle y analiza el marco profesional en cada una de las normas hace mención a principios de la agilidad por ejemplo el término de documentación siempre se piensa que el cómo documentamos hoy día no nos permitiría aplicar la autoridad agil y eso iría en contra de las normas y es esencialmente falso por cuanto las normas nos indican la documentación tiene que ser tiene que ser relevante y tiene que ser útil y fiable en ningún caso las normas nos dicen que tenemos que documentar exhaustivamente todo ¿ya? ese es un mito y eso nosotros lo hemos aplicado en la práctica en el banco es una función de auditoría que está certificada cumpliendo todas las normas de auditoría del instituto y a su vez hemos implementado la auditoría ágil y la auditoría ágil nos ha ayudado a simplificar varios procesos que teníamos identificado en términos por ejemplo de documentación excesiva o teníamos varios documentos o archivos para sustentar una misma situación entonces es solamente el analizar internamente nuestros procesos y eliminar todo lo que sea desperdicio lo que no agregue valor y respetando naturalmente lo que nos piden las normas y en eso no hay ningún inconveniente es absolutamente compatible y la segunda pregunta respecto de de los presupuestos de cómo cómo convencer a la alta dirección de un proyecto de este tipo comentarle que en nuestra experiencia lo que hicimos fue partir con un MVP partir en chico generar una o dos células inicialmente no hicimos ningún cambio de infraestructura sino que solamente trabajamos el modelo lo aplicamos en una o dos células y eso lo hicimos con apoyos con apoyos internos buscamos al interior de la compañía herramientas apoyos de las áreas de tecnología de recursos humanos de marketing comunicaciones etcétera de tal forma de ver con qué herramientas contábamos y sumarlas a este proyecto y a eso le agregamos el apoyo de asesoría externa para naturalmente para definir un modelo de autoridad ágil y con cierto foco que todos sabemos que en el día a día tenemos que cumplir una serie de actividades y a veces para llevar un proyecto de este tipo se requiere un foco y se requiere un tipo de acompañamiento y en eso sí tuvimos el apoyo que se requería pero en el fondo partimos con un MVP y eso nos permitió entregar resultados resultados que fueron visibles que presentamos en el comité en el directorio y ahí naturalmente el resultado fue absolutamente satisfactorio y pudimos desplegar hacia el resto del área una implementación full agile excelente esa es la gran ventaja de que alguien te haya abierto el camino y que tenga la experiencia y que pueda después retroalimentarnos a los que vamos en ese camino también pues el instituto los institutos locales tanto de el salvador nicaragua como guatemala también están preparando algunos diplomados algunos cursos para para ir buscando de esta forma cómo podemos mejorar a nuestros auditores de la región por ahí un poquito más en la práctica nos estaban preguntando cómo se administra este tablero virtual quién lo alimenta quién lo actualiza cómo se a quién se le asigna el trabajo de este tablero virtual ok bueno yo mencioné dos ejemplos voy a comentar brevemente lo que hicimos nosotros cristian y tú lo complementas en relación de esta experiencia lo que nosotros hicimos fue básicamente partir como indiqué conectados como equipo por teams o por cualquier herramienta en realidad virtual todos conectados aplicamos el tablero creamos un formato de tablero en powerpoint y finalmente después evolucionamos y lo llevamos a Jira que es una aplicación que funciona bastante bien para trabajar en equipo o sea en el fondo tres personas conectadas desde su casa trabajan sobre un mismo tablero y pueden ir moviendo cada una de las tareas asignadas y es como si lo estuviesen haciendo en forma presencial eso es lo que hemos realizado y ha funcionado de verdad muy bien Cristian así es el comercial y los tableros sean presenciales o virtuales no hay una persona encargada de manejarlo esto es bien importante es el equipo que tiene que ser capaz de manejarse en sí mismo implementa la herramienta implementada son todas colaborativas sea Trello Gira Sana lo que ustedes quieran esencialmente cada persona va marcando el avance de sus tareas y en los temas que está manejando perfecto una última pregunta si alguna quedó pendiente pues yo ya compartí algunas con el radio a través de su chat pero si me pareció interesante esta preocupación del cambio de mentalidad por ahí nos preguntaba Katia ¿cómo cumplir con un plan de auditoría flexible en un banco rígido? es una excelente pregunta esa es mía gracias me la 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 sí ya la verdad que es mía porque en nuestro banco era bastante rígido en cuanto a la a la a la función de auditoría interna eh yo siempre lo lo explico de la siguiente forma eh donde es más complejo implementar agilidad es en equipos grandes, altamente jerarquizados, donde cada equipo, cada área tiene una función específica y funciona esencialmente como un silo. Tal vez estoy haciendo una radiografía de muchas organizaciones, pero es la realidad. Pero si es una organización de tamaño más o menos considerable, lo hace aún más complejo. Lo que nosotros hicimos fue básicamente trabajar en cambiar y definir ciertos roles, como el del Scrum Master que he comentado anteriormente. Hay que formar los Scrum Master porque es un nuevo rol. Lo mismo con el Product Owner, formamos Product Owner. Y un elemento fundamental es trabajar en la gestión del cambio. Trabajar en la gestión del cambio, eso implica involucrar a todo el equipo, conocer cuáles son sus sentimientos, sus miedos, sus frustraciones, sus percepciones del cambio o de cambiar la forma de trabajar y de esa forma recoger ciertos elementos que le permitan implementar acciones. Las acciones concretas que nosotros ejecutamos para apoyar esa gestión del cambio fue el realizar diversos talleres de gestión del cambio, el realizar algunas actividades lúdicas fuera de la oficina de tal forma de obtener un contact más sincero, diría yo, y también el tener reuniones ya más estrechas con los distintos equipos sin la participación de los jefes para tener abiertamente sus preocupaciones y en función de eso recoger cuáles eran los principales valores y tomar acción sobre ellos, tomar acción sobre ellos en acciones concretas en la medida que los equipos ven que existe una real preocupación y que se acogen sus inquietudes y que se implementan en la práctica, ellos van generando un cambio. Y lo otro clave diría yo que es que al momento de seleccionar el equipo inicial de la primera célula, seleccione un equipo por profesionales compuestos que tengan un determinado perfil, un perfil que en el fondo sean proactivos, que tengan iniciativa, que tengan ganas de hacer las cosas distintas, que no estén seteados de que no es posible cambiar, porque ellos son los que abrirán el camino, abrirán el camino al resto. A medida que ese primer MVP sea exitoso, el resto de los equipos, inclusive aquellos auditores que en el fondo sean incluso más reales al cambio, se van a asumir, se van a asumir porque van a ver que hay resultados, que hay mayor visibilidad en el equipo, que la auditoría interna está más valorizada y de esa forma no cabe duda de que ellos se van a asumir. Por muy grande que sea el banco, por muy riqueza que sea su organización, en la medida que se aburren estos elementos, que pueden ver de todas maneras. No sé si quieren complementar. No, más claro el perfil, la verdad que eso se trata. Ok, Cristian, Eladio, mucho gusto. Eduardo Portillo les saluda desde el Instituto El Salvador. Un gusto saludarlos. Un fraternal saludo desde Centroamérica. Un fraternal saludo desde Centroamérica. Gracias por la disponibilidad de transmitir su conocimiento. Sin duda ha generado mucha expectativa. Hemos tenido casa llena. Por lo tanto, también aprovecho para invitarlos a que vean la presentación de Cristian y Eladio en la página de YouTube, Auditor Interno SB. Sin duda, una participación importante de nuestros colegas de Latinoamérica. Prácticamente hemos tenido la participación de colegas de toda Latinoamérica. Y esta situación que estamos viviendo, pues nos lleva a los profesionales a reinventarnos, a movernos a la velocidad del riesgo. Y para la auditoría interna no debe ser la excepción. Entonces, la metodología ágil es una opción, cambiando inicialmente el marco mental, como lo mencionaba Cristian, de lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a hacer. Debemos aprovechar y utilizar las herramientas digitales para fortalecer estas competencias. Gracias.